Lo que pienses que ves con caridad Combinó un entranco a la tensa tarde Aquel duro Vivo el reflejo Del firmamento en el El calculable su creyento De mentir gozando De quien decidiendo Me, do you, don't me I, do you, don't you I want, do you Me, do you Me, do you Me, do you Me, do you I must, don't we I must, don't we Just hide me So, just in your life Just step and carry my soul Admito que me equivoque y que mis palabras a veces son piedras que no mereces ¿Qué haces? No sé qué está pasando en mí, siento que pierdo, muero por dentro Quisiera poder decirte lo que yo siento Fui sin sostener, la vida no pero es tan solo Esta vez te siento diferente, los mirados que van a ir a fiel He tratado de alejarme de ti, yo fue realmente en las cosas malas para hacerlo creer Tantas veces he tratado de no poder pensar en lo que ha estado mal Cuantas veces he querido empezar de cero para el... Esta vez siento que terminó Hoy estoy pensando en todo lo que pasó Si, para decirle, infelicación, a breve br incarceration ¿Cuál es el Lyme de usted? ¿Cuál es el Lyme de usted? ¿Cuál es el Lyme de usted? Su șono de se sueizó extra mundo No te pierdas, no, 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 no No lo ves, no lo ves Fuentes y los sueños son la vez No lo ves, no lo ves La historia sin huelga